Y siguiendo al mundo de las estrellas y un gran festival, Natalia Malcenido de nuestra cadena hermana en Las Vegas tiene unas notas de entretenimiento. Arrancamos con lo último en el mundo del entretenimiento por parte de Bad Bunny y Aventura. Y es que su nueva colaboración Volví está arrasando en el mundo de la música con este nuevo hit, el cual es una mezcla del trap de Bad Bunny con la balada bachatera de Aventura. Creo que hasta me hicieron sentir que estaba de vuelta en el año 2005, no sé, ustedes díganme. Pero bueno, Volví ya ocupa el primer lugar en varias carteleras musicales, incluyendo en Apple Music. Puedes ver el video completo en YouTube. Ok, hay un festival musical que si te gusta la música R&B como a mí, te va a emocionar. Te estoy hablando del Festival Lovers and Friends con presentaciones de varios artistas icónicos como Usher, Ludacris, Baby Bash, Nina Sky y muchos más. Literal, mira ahí, estás viendo un montón de artistas. Lovers and Friends ocurrirá en mayo del próximo año. Boletos ya están en venta. Para más información, visita loversandfriends.com.